Hay una morenita que me marcha Los rancheros andan por detrás Rehusa ir al aire, rehusa arruzar No me da ese caso que me van a aportar Dígame morenita, dígame que sí Dígame morenita, no me hagan sufrir Dígame morenita, dígame que sí Dígame morenita, no me hagan sufrir Yo soy un pecado, traigo mucho valor Aos me guste madera, mi caballo se en color Seguro un mexicano, es algo imposible Seguro un mexicano, es algo imposible Dígame morenita, dígame que sí Dígame morenita, no me hagan sufrir Dígame morenita, dígame que sí Dígame morenita, no me hagan sufrir Dígame morenita, rollo Dígame morenita, no me hagan sufrir Música Yies Dígame morenita, no me hagan sufrir ¡Tres mamacita! Hay una movilidad que me parte Por los rangeros, a un amor detrás Me gusta ir a el baile, me gusta la cosa Mi cabeza, me gusta la cosa Dígame, morenita, dígame qué sí Dígame, morenita, no me hago un peso Dígame, morenita, dígame qué sí Dígame, morenita, no me hago un peso ¡Veja! 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 ¡Veja la moderita que vive en la lucha! Los rancheros andan por detrás, me gusta ir a el baile, me gusta gozar, me gusta el gancho y me manda a volar. Dígame, madrita, dígame que sí, dígame, madrita, no me hagas de sufrir. Dígame, madrita, dígame que sí, dígame, madrita, no me hagas de sufrir. Dígame, madrita, dígame, madrita, dígame, madrita, dígame, dígame, dígame.